Cáncer de mama. Nuestro cuerpo está formado por células, la unidad anatómica fundamental de todo ser vivo. Las células se dividen de forma regular para reemplazar a las envejecidas o muertas y mantener el funcionamiento de los órganos. Hay una serie de mecanismos que indican a las células si debe dividirse o permanecer invariable. Si estos mecanismos se alteran, pueden llevar a que las células se dividan sin control. Si además las células invaden tejidos, órganos o proliferan a otras partes del cuerpo, podría dar lugar a un tumor maligno, que es lo que conocemos como cáncer. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres y se origina en el tejido de la glándula mamaria. Nos podemos encontrar con varios tipos de cáncer de mama, pero los más frecuentes son el carcinoma ductal invasor, comienza en los conductos mamarios desde donde la leche llega hasta el pezón y a partir de ellos invade el tejido adiposo del seno. Y el carcinoma lobular invasor, que sigue el mismo proceso de invasión que el anterior, pero desde los lobulillos, donde se produce la leche materna. Hay una gran variedad de factores de riesgo que pueden llevar al cáncer. La edad. El riesgo de sufrir cáncer de mama aumenta con la edad. El sexo. Aunque es posible que los hombres puedan padecer este tipo de cáncer, las mujeres tienen una mayor propensión. Antecedentes familiares. El riesgo es mayor si un familiar cercano ha padecido este tipo de cáncer anteriormente. La genética. No haber tenido hijos o haberlos tenido después de los 30 años. Menopausia tardía. Estilo de vida. En este aspecto, uno de los factores de riesgo lo constituye el consumo de alcohol. Más de uno o dos vasos diarios. La hormonoterapia. Alimentación. Obesidad. Factores ambientales. Y además, el cáncer también puede presentarse por causas emocionales como el estrés. La sintomatología del cáncer de mama puede ser de lo más variada. E incluso hay veces que no presenta síntomas evidentes en las fases más precoces. Por esto, es recomendable acudir a la realización de exámenes médicos. A medida que avanza, se pueden manifestar indicios tales como la aparición de un bulto en la mama, cambio en su tamaño, textura de la piel o color, enrojecimiento o adoptar un aspecto como piel de naranja, hinchazón de los ganglios linfáticos en la axila, pérdida de peso, dolor o molestia a la palpación de la mama, úlceras cutáneas y cambios en el pezón, como retracción del mismo o cambio de dirección. La prevención del cáncer de mama se puede abordar con las realizaciones periódicas de mamografías y autoexploraciones para encontrar bultos sospechosos. Sin embargo, lo que principalmente debemos procurar es reducir en la medida de lo posible los factores de riesgo que podemos controlar. En cuanto a la hormonoterapia, es recomendable evitar el tratamiento hormonal sustitutivo tras la menopausia. Es también de gran ayuda llevar un estilo de vida saludable, que incluye la práctica de ejercicio físico regular, evitar la obesidad, controlar el consumo de alcohol y evitar el estrés. Cuida y escucha a tu cuerpo. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Gracias. 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 Gracias.